Hola que tal, mi nombre es Sergio, bienvenidos a un video tutorial más del curso de Python En este video tutorial vamos a ver lo que son las listas, ya vamos a entrar en lo que son como un conjunto de colecciones de datos, tanto que son las listas, las duplas y los diccionarios que maneja Python, muy bien, para esto podemos crear lo que es un nuevo archivo, lo podemos guardar como listas con la extensión py de Python, lo que son las listas, como anteriormente lo había dicho, son tipos o conjuntos de colecciones de datos, estos vienen referidos si nosotros buscamos en otros lenguajes de programación, se conocen como arrays o arreglos, bueno en este caso la manera de declarar, nosotros podemos operar lo que son una lista, tanto ingresando, bueno, lo que es ingresar datos, podemos modificarlos o consultarlos, vamos a ver una declaración de ella, la manera de ingresar lo que es una lista es agregando lo que es un nombre dentro de una variable, vamos a ir a asignar como una variable, entonces necesitamos lo que es un corchete, entre el corchete vamos a asignar el contenido que va a tener nuestra lista, en este caso podemos ingresar a una lista cualquier tipo de dato, por ejemplo, tanto datos booleanos, lo cual es el true o el false, datos numéricos, ya sea enteros o flotantes o secundesimales, o también cadenas de texto, vamos a ingresar unas posiciones en nuestra lista, por ejemplo, el primero vamos a ingresarle un dato numérico que sea un true, entre una coma le estamos diciendo que vamos a asignar un dato más, entonces vamos a asignar por ejemplo lo que es una cadena, ahora entre otra coma vamos a decirle que vamos a ingresar un dato booleano, ahora por ejemplo un true, ya tenemos lo que es asignada o ya ingresado tres datos, recordemos que bueno lo que es una lista, la primera posición siempre va a contar como cero, así que esta sería la posición 1 y esta la posición 2, vamos a ahora ver cómo mostrar lo que es nuestras posiciones, vamos a para esto podemos utilizar lo que es un print y para mostrar lo que es una posición o lo que es nuestra lista, vamos a asignar el nombre de nuestra lista y entre corchetes le vamos a decir lo que es la posición que nosotros queremos ingresar de nuestra lista, en este caso vamos a decirle que es la primera, que yo había dicho que es la cero, entonces vamos aquí a nosotros a ejecutar nuestro listas.py y como resultado nos da un 200 que fue la posición que nosotros aquí mandamos a consultar, vamos a decirle que nos mande a consultar la posición 2 que sería el true que nosotros aquí contenemos, muy bien entonces aquí volvemos a ejecutar y ahora nos muestra lo que nosotros contenemos en esa posición, ahora nosotros podemos modificar lo que sería también nuestra lista, por ejemplo tenemos lo que es lista y lo que es en la posición 2 vamos a decirle que nos cambie de datos, por ejemplo vamos a asignarle un número que sea un 1000 en este caso, entonces volvemos a ejecutar y ahora ya no lo cambio, en la lista lo tenemos como un true pero nosotros aquí le estamos asignando un nuevo valor, o sea lo estamos ya alterando o reemplazando o modificando y bueno que ya nos muestra lo que es un nuevo valor, nosotros no solamente podemos mostrar o modificar lo que es un solo dato, bueno voy a quitar esto, nosotros podemos consultar desde un cierto rango de nuestra lista, por ejemplo vamos a decirle que nos muestre la posición 0 y la posición 2, en este caso es un 200 y un true, entonces vamos a ejecutar, guardamos y ejecutamos y nos muestra lo que es la posición 200 y bueno aquí me equivoqué, Alex, bueno aquí nosotros le estamos diciendo que nos muestre dos posiciones, ahora si nosotros queremos que solamente nos muestre lo que es el 200 y lo que es el true, debemos de asignarle lo que son dos dobles puntos, ya de esta forma nos va a mostrar lo que es la posición 0 y la posición 2, entonces en este caso guardamos y ejecutamos y ahora si nos muestra lo que es las dos posiciones asignadas para consultar, muy bien, si nosotros queremos consultar toda nuestra lista debemos de ingresar lo que es la primera posición que queremos consultar hasta después cuántos, cuántas posiciones queremos que nos muestre, en este caso tenemos tres posiciones, entonces podemos ingresar lo que es un 0, dos puntos que es la y que nos muestre tres posiciones, o sea desde la posición 0 muéstrame tres posiciones, guardamos y volvemos a ejecutar y ahora si nos muestra todo el total de nuestra lista, que son 200 sales y el true, muy bien, ahora podemos modificar también de esta manera lo que es nuestra lista, por ejemplo vamos a ingresar una nueva variable que se llame lista 2 y nosotros aquí le vamos a decir que de la posición 0, bueno de la posición 0 a la posición 2 que nos asigne tales, vamos a modificarle o que nos asigne nuevos datos, aquí en este caso para nosotros mandar, poder enviarle a lo que son estas posiciones, bueno aquí me faltó el nombre de la lista, nosotros necesitamos lo que es una nueva, lo que es entre corchetes también mandarle a decir cuáles son estas posiciones, por ejemplo podemos decirle que en la primer posición que es esta, dado el caso que nosotros aquí estamos diciendo que solamente 2, vamos a cambiarle que el otro sea Alex, coma y que aquí sea 200, o sea aquí estamos haciendo el cambio de estos dos, entonces aquí en lo que es la lista, bueno vamos a decirle que nos muestre nuestra lista 2, que es este nuevo dato que estamos aquí poniendo y entonces aquí vamos a ejecutar nuestro archivo y solamente ahora nos muestra los nuevos datos que es Alex y lo que es 200, que aquí nosotros contenemos o igual podemos decirle que, bueno nos muestre lo que es lista 2, guardamos, aquí volvemos a ejecutar y nos muestra también es porque aquí nosotros le estamos asignando que en la primera posición nos asignamos que en la primera posición nos asigne Alex y 200, ahora nosotros también podemos agregar una lista dentro de otra lista, bueno aquí voy a quitar lo que es esto y ahora vamos a poner una coma y como nosotros tenemos corchetes vamos a asignarle lo que es esa nueva lista, entonces en este corchete podemos ingresar lo que son sus datos, por ejemplo vamos a agregar otro otro, coma y un número, por ejemplo un 3, entonces aquí ya tenemos lo que es esta lista que está dentro de otra lista, de manera como nosotros podemos consultar lo que es un dato dentro de esa lista, esta la tenemos como posición número 3, entonces aquí en lo que es el print vamos a decirle que nos muestre de la posición 3 y abrimos un nuevo corchete para decirle que posición dentro de esta misma lista queremos que nos muestre, en este caso tenemos la posición 0 y solamente posición 1, vamos a decirle que nos muestre la posición 1 de la posición 3, entonces aquí guardamos, volvemos aquí, bueno aquí voy a limpiarle, volvemos a abrir nuestro archivo listas.py y nos muestra ahora si el dato que contenemos ahí que es el número 3 de esta manera nosotros podemos manejar lo que es una lista dentro de otra lista y así viceversamente y así podemos también lo que es mandar a decirle que dato queremos a modificarle, pues ya en este caso deberíamos de poner lo que es la posición si queremos en dado caso cambiarle, en este caso posición 1 tenemos lo que es un 3, vamos a asignarle otro valor, por ejemplo una cadena que nos diga, bueno voy a ponerle como cadena en este caso ya alteramos lo que es esa posición, o sea la lista que está dentro de otra lista, vamos a decirle, bueno guardamos, volvemos a ejecutar y ya podemos ver el cambio que nos muestra ahora si cadena muy bien, pues esto serían lo que son las listas, ya anteriormente había dicho que se conocen como arrays o arreglos en otro tipo de lenguajes, tanto como lo que son Java, C++, PHP, JavaScript, etcétera bueno esto ha sido todo, cualquier duda, comentario o pregunta acerca de lo que son las listas en Python, háganmela saber, nos vemos en el próximo video tutorial del curso de Python ¡Suscríbete al canal!